Llegaste a mi vida y todo lo malo se fue Me perdí en tus hermosos ojos cafés Y tus besos sabor a miel Tu belleza que me hace enloquecer Llegaste a mi vida y todo lo malo se fue Me perdí en tus hermosos ojos cafés Y tus besos sabor a miel Tu belleza que me hace enloquecer Que me hace enloquecer Quiero decirte que te amo y que te quiero Que por ti daría la vuelta al mundo entero El día en que te conocí No supe como me enamoré así Pero ahora me muero por ti Todo comenzó con un juego Creo que con su hermosura me cegó Usted y su sonrisa me enamoraron Su forma de ser es diferente a las otras que dijeron que tanto me amaron Yo no la cambio por nadie Te mando mis besos y caricias por el aire La veo y me siento todo un caballero Y la veo hermosa doncella La única que me llena A tu lado es como ver de noche las estrellas Me vuelves más loco de lo que ya estoy Daría todo, solo dime cuánto doy Esta noche somos dos Tantas noches soñando tu voz Miro hacia la luna en busca de tu mirada Por favor nunca te vayas Me haces sentir el más afortunado Demostré el amor que nunca antes se ha comprobado Y le agradezco a mi suerte por ponerte en mi camino Pero duele porque el destino quizá no te quiera aquí conmigo Y es triste porque te encontré Y supe que eras mi alma habitada en otro cuerpo Pintaría tu mirada mil veces sobrolio Y aunque no pueda tenerte Por lo menos en mi mente puedo verte y acariciarte Toma mi mano y vámonos de aquí Te doy mi amor y todo de mí Princesa tú y yo juntos hasta el fin Juntos hasta el fin Llegaste a mi vida y todo lo malo se fue Me perdí en tus hermosos ojos cafés Y tus besos sabor a miel Tu belleza que me hace enloquecer Llegaste a mi vida y todo lo malo se fue Me perdí en tus hermosos ojos cafés Y tus besos sabor a miel Tu belleza que me hace enloquecer Que me hace enloquecer Como decirte que te quiero con gracia Como decirte que me encanta sin falacia Como decirte que me hechizas con tus besos Y tu piel me dice y me llevo a otra galaxia Como decirte que eres el mejor invento Como decirte que tus besos son mi aliento Como decirte que eres como la primavera Irradias luz y es bello lo que te rodea Como decirte que eres como el cielo Como decirte que eres como el infierno A veces me das alas y me llevas a volar Y otras solo me quemas con tu fuego natural Que eres la guía en mi camino Que estar contigo es mi destino Que no importa lo que pase en el transcurso del tiempo Que a pesar de todo yo estaré contigo Como decirte que te pienso 24-7 Como decirte que eres mi 7 y mi presente A mi mundo gris tu iluminas Y determinas que lo nuestro está por encima Que lo nuestro está por encima Ey, 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 ey Que me llame, ey, 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 ey ey, 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 ey. demon, ey, 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 ey Gracias por ver el video